La seguridad ciudadana es tarea de todos, no de una sola persona. Todos unidos podemos lograrlo. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, así como los integrantes de la mesa directiva y los integrantes de la décima séptima legislatura del Estado de Quintana Roo. Mi nombre es Yadira Cruz Contreras, pertenezco al municipio de Bacalar, Quintana Roo. Soy alumna de la licenciatura en Derecho, perteneciente a la Universidad de Modelo. Excelentísimas autoridades. Pongo a su consideración la siguiente propuesta de reforma a las fracciones tercera y quinta del artículo 91 de la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, bajo las siguientes consideraciones. La percepción social negativa respecto a la efectividad de la policía rural en comunidades y ejidos del Estado de Quintana Roo, que se sujeta a la falta de seguridad, que atañe consecuencias negativas a la calidad de vida de las personas pertenecientes a estas zonas, tales como lo son Cacao, Jacil, Chancá de Repente, Mixtaquilla, Caobas, por mencionar algunas de estas. Asimismo, la escasez de mecanismos efectivos de seguridad que han incentivado a que estas comunidades permanezcan prácticamente en el olvido. Respecto de necesidades básicas, como lo es la seguridad. Si bien es cierto, hay un cuerpo de policías asignado a estas zonas, conocidos como policías rurales, estos carecen de las facultades necesarias para dar pronta solución y seguridad a los habitantes de comunidades. Toda vez que la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, en su artículo 91, establece una serie de facultades que pueden implementar para preservar la seguridad ciudadana de habitantes de zonas rurales. Sin embargo, dicho precepto legal no realiza un desgloso significativo del mismo. Por tanto, con el permiso de la mesa directiva, me permito proponer la reforma de las fracciones tercera y quinta de la ley antecitada, para que establezca tales mecanismos de manera detallada, la cual quedaría de la siguiente manera. Artículo 91, fracción tercera. Establecer mecanismos de vigilancia andante ejecutado por hasta tres agentes policíacos para mantener el orden y la paz en lugares públicos o de libre tránsito, como calles, parques, plazas, jardines, mercados, centrales de abasto, espectáculos públicos y demás de la naturaleza similar en las comunidades rurales. Asimismo, la fracción quinta que dice implementar mecanismos como casetas de vigilancia en comunidades rurales conformadas por hasta tres agentes policíacos, quienes se turnarán las 24 horas del día con el fin de que éstas no queden desprotegidas. Asimismo, deberán estar dentro de zonas de mayor concentración poblacional para proteger la seguridad personal, propiedades, derechos humanos y libertades de las personas que habitan dentro de estas zonas rurales. Con esta reforma se pretende que disminuya la situación de inseguridad en que miles de personas se encuentran sumergidas y vulnerables, asimismo que la tasa de delitos baje considerablemente. Y se prevé que los ciudadanos encontrarán menos expuestos a situaciones de riesgo y se podrá garantizar los derechos de las personas a la protección de su integridad física, familiar y propiedades. Y recordemos que juntos todo es posible. Es cuanto. Aplausos Aplausos